Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Tla Turcoglu batió el récord. Tla Turcoglu encantó a todos con las fotos que compartió hoy. No podíamos tener suficiente de mirar las fotos. Tla Turcoglu ya era una joven muy hermosa. Pero no sé si te diste cuenta, o mejor dicho, se puso aún más hermosa después de dejar Nazmiye y el Mazemanet. Brilla como una estrella polar. La popularidad de Tla Turcoglu aumenta día a día. Actualmente es el jugador más popular de Turquía. Según los datos del servicio de medición de redes sociales Adva, Sila Turcoglu fue el jugador más comentado en Turquía en agosto. Los datos de Tla Turcoglu son tres veces más que los de Anderchel. Tla Turcoglu tiene una amplia base de fans no solo en Turquía sino también desde Filipinas hasta China. Tla Turcoglu, cuya reputación aumenta día a día, pronto se convertirá en una estrella mundial. Por otro lado, ha comenzado el rodaje de Kicilsik Zerbeti. En las historias compartidas por Mugthe Usman, quien interpretará al primo de Tla Turcoglu en la serie, se ve que el tiroteo tuvo lugar en una mansión con piscina y vista al bósforo. Como entendemos por aquí, Tla Turcoglu interpretará a la hija de una familia rica y poderosa en la serie. Los carteles de la serie, cuyo rodaje continúa aceleradamente, se rodarán en los próximos días. El teaser se lanzará más tarde. Esperamos ver a Tla Turcoglu en la pantalla. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.